Buenas gente, estamos aquí en un nuevo vlog para el canal y esta vez de como crear una cuenta de gmail primero, lo primero tenéis que ir aquí a tu cuenta darle acá en configuración le damos acá bueno, si vamos a dar para nuestro canal acá el canal donde ustedes estarán y bueno, entonces le vamos a dar aquí en agregar otra cuenta le damos aquí le damos aquí crear una cuenta bueno aquí pueden colocar el nombre que hay que ir allá a colocar bueno, aquí tenéis que colocar la contraseña como ustedes ver le tenéis que dar donde aparece gmail van a aparecer a esto bueno, colocáis el día de mi cumpleaños el día de cumpleaños bueno vale el número aquí tenéis que colocar el número de celular os llegará un correo un código de verificación para que tu cuenta de gmail o cuenta de youtube esté segura pero bueno vamos a colocar el número 012340785 ya aquí tenéis que colocar la cuenta de gmail que tenías antes de de crearse esta pero yo no sé yo no voy a colocar eso bueno tu país le damos acá le damos esperamos que nos cargue acá y aquí dice bienvenido pollos bueno le damos aquí continuar en youtube nos va a mandar para la página y bueno vamos pueden subir un vídeo y pueden le damos aquí crear canal esperamos que bueno entonces aquí ya podéis crear el vídeo eeeh hacer cualquier cosa por ejemplo diseño del canal podéis buscar aquí imágenes de de las que tengáis pero galería podéis colocar cualquiera voy a colocar esta ajustar el recorte la ajustáis donde quieras la ajustar así y bueno ahí quedó la ciudad aquí le damos editar nos mandará para la profile o sea podemos tomarnos una foto o bajarla en nuestro computador y bueno podéis escoger cualquiera imágenes bueno podéis escoger esta bueno entonces bueno chavales entonces aquí esperará que cargue eso bueno ya le damos donny y esperamos y ahora le damos acá aparecerá el logo de el canal bueno podéis suscribirte a cualquier canal o yo no sé hacer lo que quiera bueno montamos aquí el canal y bueno bueno chicos espero que les haya gustado dale la suscríbete a ellos un saludo